Entonces ahorita nosotros estamos en F1 Que es este Pues nomas derecho Van a estar allá Eso está en F6 verdad F6 F6 1 El juego es de aquí para allá F6 1 F6 van a estar aquí Vamos a ir por aquí Ok ¿Quién es este güey que está allá? Es Mani güey Mani está No está jugando ¿Viste algo? Ah, sí, sí, ya lo vi Están avanzando Ok, stop, stop Estoy aquí, lo voy a apagar Mira, vamos adelante Ya sé que estaba otro Yo paso Yo se lo paso Con la cámara, ¿verdad? Ahí está Yo te cobro ¿Qué? ¿Tienes la foto? A mí también Te puedo curar ¡Hit! 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 Pues regresemos, ¿no? Sí ¡Hit!